muy bien ahora vamos a ver cómo buscar archivos png en google cómo encontrarlos y cómo insertarlos dentro de photoshop para poder trabajar correctamente con ellos aquí tenemos abierta nuestra ventana de google colocamos vamos a buscar el logo en png porque es una manera rápida y generalmente los logos son los que más se trabajan en png si ustedes pueden ver aquí mi nombre aquí este nombre esto está en formato png fíjense que no tiene fondo vamos a buscar en imágenes y fíjense que aparecen imágenes con los cuadraditos grises y blancos como lo que habíamos estado hablando anteriormente que es el fondo con el que trabaja photoshop cuando el archivo carece de él o lo tiene transparente fíjense la cantidad de imágenes que tenemos vamos a trabajar con este logo de aquí vamos a presionar botón derecho y no lo descargamos directamente de google sino que abrimos el enlace en una pestaña nueva pero porque generalmente las páginas que comparten estos archivos los tienen en forma completa y en una buena resolución por eso vamos a abrir el enlace en una pestaña nueva también ya que estuvimos trabajando con mcdonald vamos a hacerle propaganda a su competencia vamos a ir al logo de banger king y vamos también a abrir el enlace en una pestaña nueva muy bien vamos a ver ahora cómo se abrieron las imágenes en la pestaña nueva fíjense que aquí yo tengo una página que comparte los logos y el formato en que lo comparte es png como estuvimos hablando hasta recién aquí tenemos muchos logos y lo que muestra aquí es la resolución el tamaño con el cual trabajamos es un tamaño bueno entonces lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el logo para ver cómo lo descargamos aquí aparece instagram logos png free download significa que lo podemos descargar en forma gratis y aquí tenemos descargar hd en png como hablamos hoy o como formato de icono nosotros vamos a elegir este formato en png que significa el png el logo va a contener un fondo transparente vamos a ver a nuestros amigos de banger king y fíjense como el logo de fondo tiene los cuadraditos blancos y grises de lo que estuvimos hablando en este caso en este logo lo que vamos a hacer es presionar botón derecho y guardar imagen como fíjense que aquí ya tengo guardado el que descarga recién las carpetas en donde guardamos los archivos tienen ser carpetas de fácil acceso para ustedes porque de esa manera van a lograr luego ser ordenados cuando armen sus diseños o tener todos los logos en png en el mismo lugar los encontremos fácilmente y de esa manera no tengamos archivos desparramados por toda nuestra computadora aquí vamos a guardar el logo y fíjense que en el formato si ustedes se recuerdan que nosotros hemos guardado los formatos en jpg y psd desde photoshop aquí aparece png que es el formato el cual le damos a nuestra imagen colocamos guardar y allí ya se descargó nuestro logo ahora vamos directamente a photoshop para trabajar con estos archivos muy bien aquí estamos dentro de photoshop de nuestra interfaz gráfica en la que hemos estado trabajando todos estos últimos programas seguramente para muchos ya se le ha hecho familiar y ya hasta saben dónde están ubicadas cada uno de los paneles y de las herramientas los felicito muy muy bien y gracias por prestar atención a cada uno de nuestros programas vamos a trabajar lo que vamos a hacer primero vamos a insertar una imagen para que podamos trabajar con estos archivos en png si ustedes recuerdan del programa anterior nosotros creamos un archivo nuevo a través de dos maneras yendo archivo nuevo como está aquí o el atajo de teclado el atajo de teclado es control n si muy bien cualquiera de esas dos formas puedo abrir un archivo nuevo aquí el tamaño que le poníamos era un tamaño cuadrado porque estábamos creando una publicación para redes sociales colocamos ok y aquí ya tenemos nuestro lienzo nuestro archivo para poder ingresar los elementos y si ustedes recuerdan lo que hicimos es directamente traerlo hasta photoshop arrastrándolo desde nuestra carpeta y aparecía el rectángulo gris significa que estoy insertando el archivo aquí tenemos el archivo recuerden que presionando la tecla shift nos va a permitir cambiar sus proporciones de manera correcta y si no teníamos aquí la cadena que nos permitía encadenar el alto y el ancho y respetar las proporciones originales muy bien este archivo con el que trabajamos es un archivo en png fíjense aquí yo tengo el fondo si yo quito la visibilidad del fondo aparece en los cuadraditos grises y blancos de los cuales estuvimos hablando anteriormente entonces este archivo carece de fondo lo que nosotros hicimos fue sacar la foto original y borrarle el fondo dentro de photoshop recurso que vamos a ver en programas más adelante el fondo del archivo en este caso es blanco pero yo puedo darle el color que yo quiera que es lo que también hicimos en el programa anterior colocamos el fondo negro para eso vamos a ir a una herramienta que se llama bote de pintura y que está colocada en el sector herramientas voy a presionar y en este sector de aquí le voy a cambiar el color por ejemplo si yo hago clic sobre la capa fondo fíjense cómo se pinta con el color que yo elijo hago doble clic en la parte de colores elijo el color haciendo clic con el botón izquierdo del mouse y arrastrando ok y aquí coloco nuevamente el color que yo quiero si recuerdan el programa anterior justo este es el color que utilizamos el fondo negro si de esta manera yo le cambio el color a los fondos utilizando el que más me guste y el archivo del escape al ser un archivo png no genera conflicto con esto si vamos bien recuerden que cualquier duda o consulta háganlas a través de nuestras redes sociales que las tienen aquí abajo acérquense coméntenos o compartan algunas imágenes que hayan logrado realizar con cada uno de los consejos que hemos dado en nuestros programas ahora vamos a trabajar con una imagen que hemos descargado de internet también que está en jpg lo que vamos a hacer en esta publicación es agregarle el logo recuerdan que hemos descargado el logo de banger king bueno aquí lo tenemos estoy arrastrando fíjense cómo cambia el rectángulo en photoshop y aquí tenemos el logo de banger king que nosotros descargamos de internet fíjense que es un archivo en png y es un archivo que tiene el fondo transparente aquí puedo trabajar lo igual que trabaje en las demás imágenes transformando su tamaño de forma proporcional recuerden que con la tecla shift presionada yo puedo subir y bajar y no voy a deformar nuestra publicación y una vez que tiene el tamaño deseado presionó enter lo puedo mover hacia el sector que más me agrade si esto es trabajar con archivos en png otro de los archivos que descargamos fue el de instagram entonces vamos a probar a ver si era un archivo png y si no contenía fondo también lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar hasta dentro de photoshop y lo voy a utilizar para en una foto mía colocar las redes sociales a las que me pueden seguir fíjense que los bordes de la imagen no contiene fondo sí o sea que estoy trabajando con un archivo en png voy a transformar su tamaño voy a colocar enter una vez que lo posicione y elegí el tamaño adecuado y ahora con la herramienta texto aquí el texto no se ve porque tiene un color que es oscuro pero lo primero que voy a hacer es transformarlo presionando control t voy a transformar el texto aquí lo veo grande ahora le voy a cambiar el color yendo a el panel de carácter y el color como hice anteriormente lo voy a sacar de aquí fíjense que yo salgo fuera del cuadrado que me permite elegir colores y se transforma el círculo en un gotero ese gotero miren como me permite tomar diferentes colores de la fotografía que acabo de incorporar una vez que el color está elegido pongo ok y aquí ya me quedó acomodado por supuesto que a modo de diseño estamos siendo bastante rápidos y bastante gráficos no sería el diseño adecuado en este caso como hicimos en el escape también deberíamos trabajar el diseño y elegir los colores con más tiempo eso lo pueden hacer ustedes en práctica en su casa y compartirnos la foto a través de nuestras redes sociales o etiquetarnos muy bien volviendo al escape el cual recuerden que nosotros lo insertamos como un archivo en png y luego el fondo se lo colocamos del color que nos gustaba también van a ver como en cada publicación yo puedo agregar varios archivos en png en este caso yo tengo aquí el escape que es una imagen en png pero también vamos a agregarle por ejemplo el logo el cual nosotros también desarrollamos dentro de un programa que se llama illustrator que pertenece a la familia de adobe y cuando lo guardamos lo guardamos con formato png fíjense que yo lo coloque donde lo coloque es un archivo que no tiene fondo puedo colocar también los que acabo de descargar bueno de esta manera podemos incluir toda la cantidad de archivos png agregarle texto a nuestra imagen y lograr un diseño completo a la hora de generar una publicación para redes muy bien espero que les haya gustado lo que hemos aprendido hoy hemos hablado no solamente de la mínima información útil necesaria haciendo un repaso al programa anterior sino que hemos aprendido un nuevo formato de imagen este formato es el png es un formato el cual yo puedo armar a través de photoshop y en próximos programas vamos a aprender cómo hacerlo pero lo más interesante que tiene también es que puedo descargar imágenes de internet que son de fácil acceso estas imágenes me van a permitir como no tienen fondo insertarlas dentro de mis propios diseños dentro de mis propias publicaciones y adornar y generar que la mínima información útil necesaria pueda llegar de forma más efectiva a mi usuario espero que les haya servido espero que les guste recuerden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse en nuestro canal de youtube y también seguirnos en instagram mi instagram personal es gonza.ley si no a través de photoprint.gp en instagram o photoprint a través de facebook los espero en el próximo programa y me gustaría que empiecen a diseñar que empiecen a crear publicaciones y si este programa les ha servido que nos etiqueten para poder ir viendo y haciendo una devolución de todas sus publicaciones muchas gracias y que dios los bendiga nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa